Gracias por ver el video. Game F1 Manager 2023, The Uptime Begin. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Pater Bocholo Gesp. Welcome to my channel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estrella Blanca Mediana New Category. Farming Simia Leitar 22 Estrella Blanca Mediana New Status Noche de Campo. Gracias. 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 Welcome to my channel. Gracias. 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 Welcome to my channel. Ertito 1985. Sed. 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 ¿Qué tal peitar? ¿Cómo se llama el server que mire si funciona los mares del Discord? Eh... Se llama Cooperativa T... 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 Cooperativa Agrícola TP. D... T.... T... 3 viewers, más 3, reloj despertador 20M42S 3 viewers, más 3, reloj despertador 20M42S 4 viewers, más 3, reloj despertador 20M42S Ahí lo tienes, cooperativa Porque Que tiene ahí No falta la T Ahí te dejo Si, así se llama el servidor En el que abrimos el Turbo y yo Cooperativa Agrícola Gracias por ver el video Ertito 1985. Sed, sed. Pues con BlackBerry Español solo me sale el server a sagro boy. Que raro. Eh? Eh? Si está abierto, o sea... Ertito 1985. Sed. Si me dices algo no te escucho que estoy de anuncios XD. Si me dices algo no te escucho que estoy de anuncios XD. Si me dices algo no te escucho que estoy de anuncios XD. Que... Que digo que es raro que no te salga. Eh? Te tiene que salir por... Ertito 1985. Sed, sed. Ahora dime. Que... Que digo que es raro que no te salga. Eh? Te tiene que salir. Pon... Eso, el nombre de... Es que... Es que no hay ninguna forma de copiar la ID del servidor. Solo. VMIYK, welcome to my channel. Ya lo voy a cambiar. VMIYK, welcome to my channel. A ver, a ver ahora, Tito. Nada, aunque le pongo la T, me sale... Pero mira, a ver ahora, si te son de este, te van a que salir. Tito. 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 Luego yo antes de irme a dormir lo miraré a mirar a ver si puedo copiar la idea del servidor o algo. Es que me sabe mal Javi. S.W.A.R. 4. Welcome to my channel. Y ahora te voy a irme. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Welcome to my channel. Gracias. Welcome to my channel. Gracias. Welcome to my channel. Welcome to my channel. Welcome to my channel. Welcome to my channel. Thank you. Bye. 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 Dos viewers, menos uno, reloj despertador una 22M31S. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Padillaher 15, welcome to my channel. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Samskyo. Welcome to my channel. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.